Pero sos analítica también, analizas las cosas. Soy muy, muy, y no puedo salirme de ese eje. Necesito algo que yo siento que va a ser así, lo tengo que desglosar y desarmar todo a ver por qué, por qué me vino ese pensamiento, por qué creo que va a ser así. Necesito ser analítica ante esa situación. Bueno, eso que ya dice... Pero primero es, le doy importancia a lo que yo... Siempre, me acuerdo, yo toda mi vida quise ser socióloga. Porque en realidad... No, pero esto no te lo conocía. No, nunca. Pero en realidad no tengo ni la menor idea por qué. Solamente porque tenía una profesora en el secundario, que ella era española, o por lo menos hablaba con acento español, ni me acuerdo. Y ella para todo decía, evidentemente si partimos de la base que vamos a analizar determinadas cuestiones, tenemos... Y yo decía, ay, qué bien que habla. No decía nada, pero me encantaba. Yo digo, yo tengo que ser socióloga para hablar así. Sí, sí, sí. Y entonces ahí descubrí que me gustaba... Como cada cosa que yo creía que iba a ser así, por eso parto de la premisa siempre creer, dudar y generar una nueva idea. ¿Entendés? Por eso yo no creo en esa cosa del panqueque. Viste que la gente... Ah, sos panqueque, antes era así, ahora... No. ¿Por qué no tenemos... ¿Por qué no podemos creer en algo? Después dudar de eso que creímos y generar una nueva idea. Es válido. Bueno, la duda y la creencia se superponen siempre. Claro. Es decir, coincido claramente con... Por supuesto. Generás una nueva creencia, una nueva idea. Y eso es importante. No es porque, qué sé yo, supongamos que estás en el gobierno generalista que ha hecho un montón de cosas y de repente dudas de un montón de situaciones que han pasado y decidís apoyar a un nuevo gobierno. Eso no te convierte en un panqueque. Si yo no recibo nada de nadie, yo tengo que salir a trabajar todos los días de la misma manera. Solamente creo que hay un proyecto que sirve, que probablemente es bueno. No quiero decir que estoy dando a modo de ejemplo, ¿no? Un gobierno que te decepcionó también. Un gobierno que también... A mí fundamentalmente, para hablar a calzón quitado, como se dice, lo que más... Qué impresión, imagínate, la gente a mí con calzón quitado. Yo sabía que venía por ahí. Yo sabía. Ahora viene el contraataque. Pero qué horror. Ay, pobre. Estamos comiendo encima. Peor todavía. Pero lo que yo decía, a mí lo que más me molesta, honestamente, más allá de todas las gracias, por llamarlo de una manera, todo lo que ha hecho el kirchnerismo con respecto a la identidad de género, a la violencia de género, al matrimonio igualitario y todo eso, es el estar eternamente agradecida. Es como que yo, tan solo por ser una chica trans, necesito ser kirchnerista solo por ser una chica trans que puede tener su documento con sexo F, femenino no falso, digo yo. Solo por eso. Eso es lo que me molesta. A mí me molesta agradecer algo que yo... Yo lo voto a usted. Para que usted haga. O sea, yo, no sé, por ahí estoy equivocada, ¿eh? Pero yo me creo en el derecho de reclamarle algo que considero que haga mal. Pero no me veo en la obligación de agradecerle algo que hizo bien. No, voy a estar en derrota. Porque lo voté para que lo haga bien. Exacto. ¿Sabés lo que pasa? Que acá no hay... No hay política. Decreto.